Y miren, por primera vez desde la pandemia, millones de estadounidenses volvieron a celebrar la fiesta nacional de la independencia del 4 de julio y viajando. Y esto es lo que debes saber. En este largo fin de semana feriado, más de 47.7 millones de estadounidenses están viajando. Como ven en pantalla, más del 91% lo hacen en carretera. Y bueno, hoy lunes, las horas de mayor tráfico, atención con esto, van a ser entre la 1 y las 4 de la tarde para que tengan paciencia si manejen en este rango de tiempo. Más de 3.5 millones están viajando en avión. Se trata del segundo mayor volumen de desplazamientos registrados, pero todavía por debajo de los índices anteriores a la pandemia, como en el caso del 2019, que fue de 48.9 millones. La cosa es que poquito a poco, pero todo va volviendo a la normalidad, Borja.